TORTIAS DE HARINA Entonces aquí no se tiene una medida exacta Las está haciendo mi cuñada Es cuchara con la que guisa uno Van a ser tres cucharas para dos kilos de De harina Seis van a ser en total Porque a cada kilo le pones tres A cada kilo le pones tres de estas Van a ser seis Seis de De manteca Y te le voy a poner la sal Ya ven que pues estamos aquí en Sinaloa Entonces ella nos invitó a comer tortillas de harina Con Con una salsita y frijolitos Y ahí le vamos a poner eso Entonces les quise grabar para que miren De esa le voy a poner así Allá se quedó Entonces miren le puso así Fue media cucharada de esas para cocinar De sal Y con la El agua ya Si Y el agua es caliente El agua es caliente Y el agua la pone A hervir Porque ya ven que las tortillas de acá de Sinaloa Son diferentes a las que hacemos en Juárez Entonces por eso quise que ella las Las hiciera para Para grabar Mientras se calienta bien el agua Que hierve va a estar Desbaratando la harina con la manteca Esta es harina todo uso Se usa para cualquier cosa Es muy buena esa A mi me gusta mucho que sale en la harina Para estar Sí En Juárez no se encuentra esa marca Pero pues pueden usar cualquier tipo de De harina Y en otros lados también Ay Dios que cabrón Yo sé Y aquí me puso agua A la sal Y cuando la harina ya está así Tierra rosita Polvarosa Le echa el agua Y ya está F оставidaups Lá No Es agua hirviendo Es agua hirviendo la que se le va a echar Y ahorita les digo mas o menos que tanta se le pone Y a veces se le va a echar No se le va aiar Gracias. Gracias. Bueno, miren, ya la junto toda y ya la está amasando bien. Ya está haciendo las bolitas, yo así les digo bolitas. Y ahora las está paloteando Bueno, extendiendo como le dicen aquí Pero allá es palotear Acá están todas las bolitas ¡Suscríbete! Y las voy a ir poniendo aquí Y ahorita se van a cocer allá adentro Miren, así se van a cocer las tortillas No se preocupe, cuñapos Lo importante es el sabor Y con los frijolitos Y la salsita y queso Para que queremos más Y así van quedando Entonces ahorita les muestro el plato servido Bueno, pues miren, así quedó la comida del día de hoy Voy a servir aquí, aquí están los frijolitos de la olla Vamos a servirlos aquí para comer Ahí les muestro las tortillas Aquí está la salsita que hicimos Queso de aquí de la sinaloa Aquí están las tortillas que hizo mi cuñada Y pues esta es la comidita Vamos a ponerle aquí Y ya saben que yo soy muy chilera Pues así Esta es la comida del día de hoy Ya saben, si les gustó la receta Ayúdenme a compartir Compartan la página Y suscríbanse a mi canal De Cocinando con Antonia Lozoya en YouTube Ya saben, yo no hice nada más que la salsa Las tortillas las hice mi cuñada Y los frijoles Esta es comida de acá típica de Sinaloa Estamos en los mochis Es estilo los mochis Ya saben, si les gustó Me ayudan con eso Se los agradezco mucho Y Dios me los bendiga a todos